¡Suscríbete! Donde posiblemente, muy posiblemente ya se pueda definir el campeón de pilotos tanto de Rally 1 como de Rally 2 10 autos, 10 autos de la máxima categoría serán los que estarán corriendo 3 autos de M Sport, Tanak, Louvet, ojo aquí, Peril Louvet Que será su último rally en esta temporada porque para el rally de Japón Adrián Formaux nuevamente regresa al equipo en ese Ford Puma Y el tercer auto para este rally de M Sport estará a cargo de Gregory Monster en este tercer auto Creo que ese es bueno, le están dando un segundo rally a este piloto Algo bueno, algo bueno se viene Toyota con 4 autos, Kale y Evans que están en la pelea por el título, recordémoslo Ojer que regresa y Takamoto Katsuta, que bueno, en este caso Takamoto Katsuta no estaría sumando puntos para el equipo Hyundai por su parte, Temu Suninen estará nuevamente en ese tercer auto Buscando seguramente un lugar para 2024 Afianzarse en un auto para 2024 No lo sé, no sé que tanta posibilidad tenga la realidad Pero bueno, ahí está este piloto Es Ape Kalapi y Terry Neville en el equipo de Hyundai A ver, lo de M Sport De regresar a Adrián Formaux al auto Creo que solamente podría indicar una cosa desde mi punto de vista Y es que M Sport si estaría corriendo en el siguiente año Es decir, que no se va Recordemos que había muchos y todavía hay muchos rumores acerca de que M Sport ya no podría estar para 2024 Pero bueno, al parecer esta movida, esta jugada de traer nuevamente a Formaux Podría ser un inicio indicando que a lo mejor están en busca de pilotos Que pudieran llevar para el siguiente año dentro del equipo Lo que no tengo muy claro es el por qué nuevamente Adrián Formaux Es lo que no sé Si el año pasado tuvo una temporada pues digamos que no muy buena Bastantes detallitos por ahí que hubo en la temporada Digo, ojalá que el piloto haya mejorado, haya madurado su conducción Demuestre por qué merece ese asiento en M Sport Pero creo yo, desde mi punto de vista Y creo que muchos están de acuerdo con esto Y eso porque lo he leído en sus comentarios Es de que quizá habría pilotos nuevos Por decirlo de alguna manera Que merecieran estar en ese auto Que merecieran una oportunidad de llegar a M Sport Desconozco la verdad, solamente M Sport son los que saben Desconozco por qué nuevamente traer a Adrián Formaux A este auto No lo sé, la verdad es que no lo sé Yo, en lo personal, desde mi punto de vista Hablando como fanático de este deporte Yo creo, yo le hubiera dado la oportunidad A otros pilotos de llegar a ese auto Digo, si están apostando por talento joven Perfecto, hay que traer a nuevos pilotos Hay que traer a otros pilotos Que no se les ha dado la oportunidad Y quizá puedan sorprender Yo no estoy diciendo que en M Sport sea un mal piloto Para nada Pero sí es cierto que la temporada que tuvo con M Sport No fue de la mejor Quedó prácticamente en cada rally Tenía detalles Así que bueno, no lo sé Ojalá de verdad que lo haga muy bien Que haya madurado este piloto Que haya madurado como piloto Y que pueda quedarse en 2024 Y sobre todo hacer un papel Mucho, mucho, muy bueno Cuatro días de rally Con 18 etapas Por disputar este fin de semana Siendo el día viernes En República Checa El día más largo para los pilotos Ya que no habrá parque de servicio Para este día Por lo que sin duda El que administren Y la estrategia de neumáticos Que escojan desde que salen Va a ser punto clave Prácticamente para definir Muchas cosas en todo este día El día sábado Comenzando en Austria Para posteriormente regresar a Alemania Y el día domingo Se estarán corriendo dos tramos en Austria Para terminar con el Power Stage Está, creo que está padre Esto está muy interesante El cómo van a un país Luego a otro Luego a otro Están prácticamente ahí Todos conectados Pero está, está interesante Cómo corren algunas etapas Algunos tramos en uno Otros tramos en otro Está bastante interesante Creo que se viene un rally muy intenso Los rallies de asfalto Generalmente siempre son muy intensos Porque la velocidad de los autos Suele ser un poco más La administración de los neumáticos Entra totalmente en juego Digo, en todos los rallies es así Pero en esta ocasión Creo que hay muchas cosas en juego Y es nada más y nada menos Que un título de pilotos Así que creo que esa administración Va a ser mucho muy buena Kale el año pasado A estas alturas de la temporada Ya había sido campeón Y ahora aún está en la pelea Por el título A lo cual creo que sin duda Es mucho muy bueno eso Porque le agrega emoción A este, a este deporte Y estaría excelente Que no se definiera aquí Sino que se definiera En el siguiente rally en Japón Ahí que se diera ese, ese campeonato Pero bueno, creo que hay Muy pocas posibilidades de eso Tendrían que pasar muchas cosas Para que no se diera el título En este, en este rally Pero bueno, creo que este fin de semana Podríamos ya estar viendo A un campeón Podríamos estar viendo Al campeón de pilotos De 2023 Yo en lo personal Creo que si apuesto Un poquito más por Kale Kale Robampera Que Evans En lo personal Creo que tiene Esa posibilidad Tiene quizá esa chispa Pero bueno El deporte así es Todo puede pasar No lo sé No lo sé Que es lo que vaya a suceder Esa es mi apuesta ¿Cuál es tu apuesta? ¿Tú qué opinas? ¿Quién se llevará a este campeonato? Todo está ahí Todo está ahí Los dos tienen la posibilidad Es cierto Kale lleva un poquito más de ventaja Pero no está exento De que Evans Lo alcance Y lo pase Así que bueno Vamos a ver qué sucede Este fin de semana Creo que va a ser un rally Interesante Creo que va a ser un rally Muy bueno Ya prácticamente Los pilotos Están pensando Para 2024 Ya los pilotos Y los equipos También ya creo que Están pensando Para 2024 Solamente Necesitan cerrar esto Y ya Prácticamente Si se cierra En este rally En rally de Japón Sería para disfrutarlo Para correr Esta última temporada Y lo cual Bueno Creo que también Va a ser bastante Bastante bueno Pero bueno Déjanos aquí En los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que se lleva Este rally? Quizá ni siquiera sea Kale Quizá ni siquiera sea Evans Quizá sea otro piloto O Tanak No lo sé Quizá sea otro piloto Lo cual bueno También le agregaría Muchísima emoción A esto Y al campeonato De pilotos Pero bueno Déjanos aquí En los comentarios Si te ha gustado el video Regálanos un like Síguenos en redes sociales En Instagram Estamos publicando Constantemente Todo lo que sucede En el rally Imágenes sorprendentes Acerca de lo que va pasando En cada rally Así que bueno Te agradeceríamos Que estuvieras También siguiéndonos Por allá Nos vemos en un siguiente video Hasta luego